¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con una nueva reacción y otra vez vamos a reaccionar a los 3 openings de Karakuri Circus Que me lo recomendó, obviamente el suscriptor que siempre me tira openings que reaccionar, así que se le agradece Así que vamos a reaccionar al opening número 1, así que sin más, comencemos con la reacción ¿Se trata de un circo? Me parece un payaso, bueno, no payas Me suena, me suena este cantante Vi que tenía 32 capítulos, así que puede ser que me lo vea, es cortito Lo que sí, sí, se nota que tiene ese gay Me suena este cantante Pues, a ver ¿Puedes tratar algo de circo? Puede ser Pero yo no lo veo posible ¿Cura pico? Ok, ok, ya Los payas no pueden ser un circo, pueden ser parte de un circo Es que Sí, no, es un circo Pero weón, me suena este cantante Pero esa parte, lo que se escucha ahora, me encanta Me encanta, me encanta esa parte del opening Pero este cantante Me suena weón, me suena Ah, ah, la tengo la vuelta en la cabeza Ah weón, no A ver No sé ya Díganme en los comentarios en qué Este loco, en qué otro opening que ha hecho Es que me suena mucho su voz Me suena Me suena Ya, vamos a proceder a reaccionar al opening Perdón, número dos Ay, recuerden que en marzo Vamos a reaccionar Vamos a hacer una reacción en marzo En marzo Porque vamos a hacer la también La reacción a los resultados de los Crunchyroll Augurs Que en serio Por una mierda No incluyeron la temporada de otoño Los bien hijos de puta No incluyeron la temporada de invierno No pusieron a mi A mop Así que Crunchyroll está haciendo una mierda Y algunas categorías eran innecesarios Algunas categorías eran una mierda Eran innecesarios Y se repetía mucho el anime Así que sin más preámbulos Comenz... Así que sin más pre... Preámbulos Así que sin más preámbulos Vamos con el opening número dos Vamos Está bueno estaba desde el inicio Sí Oye Tiene muy buen opening Plagagos Ya esa cuestión Tiene algún significado Una gema Ay, de canabun Opa El que cuenta El que cuenta Nanimo Él lo ve en 16 de... Ok Igual tenía algo de razón De que tra... O sea No tratas... Bueno Hay partes de un circo Pero no sé si se centra en un circo Si no hay personajes destacados De un circo Si no hay personajes destacados No, a ver Estos dos openings Me están encantando Los dos openings Han empezado igual Y terminan igual Con el tema Con el instrumental de fondo Empieza y termina igual Pero Pero El uno Hermano El uno es una locura Así que va Vamos a pasar al tres Que Ojalá sea buenísimo Si estos dos fueron Dios mío Así que vamos Con el opening Número tres De Karakuri Circus Ya Vale El circo de Karakuri Ah ¿El proto se llama Karakuri? Karakuri Kurapika Ya Este Ya está bueno Pero Ni cagando Supere los otros dos Pero No le quita Que sea muy bueno Que sea movida Eh Ahí está la máscara Sí Yo creo que lo voy a ver Lo voy a ver Que voy a ver Over me Y eso Y ese Y ese Y ese Salto Estudio Bond No sé cuál Estudio Todavía no termina Oh Oh Está tan bueno Mis respetos Están Buenísimos Así que De más que lo De más que voy a ver Karakuri Circus Porque Bueno Mi clasificación Sería Como en orden Sería Me gustaría Me gusta Me gusta el 1 Después el 3 Pero es que el 1 Uff O Incluso Quizás Puede cambiar El El orden De que me gusta más Cuando lo vea Puede ser que me gusta más El 2 O el 1 Pero ahí vemos Así que Gente Gracias por ver el video Suscribanse Dele like Activen la campanita Y nos vemos En otro video Hasta la próxima Bye Bye